¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Queda en el último lugar, Clashy Princess en los primeros metros adentro. Billon Cindy Wilde trata de iniciar bien afuera. Quimera Linda se coloca ahora en el segundo lugar. En el tercero adelanta Clashy Princess en el cuarto. Se está ubicando Remember Mommy Era seguida de Golden Cane en lucha con Magna Priya afuera. Diferencia de cinco cuerpos del primero al último cuando van a los 800 metros y dominando. Billon Cindy Wilde despega tres cuerpos, Clashy Princess pasa al segundo a medio. Quimera Linda afuera al tercero a dos y medio. En el cuarto lugar está Remember Mommy Era seguida por Magna Priya afuera. Golden Cane queda última. Primer parcial 24-19. Bajan a los 500. Sigue dominando Billon Cindy Wilde con dos cuerpos y medio Clashy Princess. Trata de acortar terreno desde el segundo lugar y lo está consiguiendo. A unos seis cuerpos en el tercero se está colocando bien afuera Magna Priya. Pasaron los 400, giran la última curva y entran a la recta final. Billon Cindy Wilde domina por cuerpo y medio Clashy Princess. Viene peligrosa atacando a la parte de afuera en el segundo lugar. 200 metros para el final Billon Cindy Wilde. Medio cuerpo al frente Clashy Princess. Sigue atacando a la parte de afuera Billon Cindy Wilde. Se mantiene a 75 metros para el final. Medio cuerpo Billon Cindy Wilde. Clashy Princess al segundo y se acabó el evento. Ganó Billon Cindy Wilde por medio cuerpo Clashy Princess. Llega en el segundo lugar. Magna Pri llegó tercera. Cuarta terminó Remember Mami Era. Más atrás Quimera Linda y el último lugar para Golden Cane.